Estableciendo las correspondientes resoluciones, se han concedido las siguientes distinciones. Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Por su meritoria actuación en los atentados del 11M en 2014, en la estación de Santa Eugenia, donde auxilió a varias personas heridas con grave riesgo para su integridad, como consecuencia del atentado, pasó a situación de retiro por pérdida de condiciones psicológicas. En atentado de la Guardia Civil, Félix Jacinto Alonso Olguín. Mérito de la Guardia Civil en la modalidad Cruz de Plata. Excelentísimo señor general de brigada del ejército de tierra, don José Conde Arjona. Capitán, don Salvador.